En un día que será recordado con pesar, una tormenta de proporciones épicas sembró el caos en la tranquila Siberia, dejando a su paso huellas de destrucción y dolor. En un lluvioso día de noviembre, una poderosa tormenta azotó la población de Siberia en Rusia, causando estragos a su paso. El fenómeno dejó un rastro de destrucción con árboles y vallas publicitarias derribadas, además de edificios seriamente dañados. La tormenta se precipitó sobre ciudades como Krasnoyarsk, Altai-Kray, la República de Altai, Omsk y la región de Kemerovo, conocida como Kuzbaz. Árboles caídos bloquearon las calles, interrumpiendo la circulación y los diversos servicios ciudadanos. Además, una mujer en Novokuznetsk se vio afectada por la caída de un cartel, mientras que un hombre y una mujer perdieron la vida al caer un árbol sobre su vehículo en movimiento. El fenómeno atmosférico, calificado como la tormenta más potente que ha azotado la región en los últimos 10 años, fue causado por condiciones climáticas adversas. Esta poderosa tormenta, con sus fuertes vientos, dañó infraestructuras y causó la interrupción de algunos servicios como el suministro de agua y drenaje. La tormenta dejó muertes humanas, edificios dañados, árboles caídos y fallos en el suministro eléctrico. Siguiendo el suceso, los servicios de emergencia se movilizaron para mitigar las consecuencias del huracán, trabajando en la restauración de servicios básicos y en la limpieza de calles bloqueadas. Además del daño físico a la infraestructura y la pérdida de vidas, la tormenta afectó a la población en su conjunto, ocasionando apagones de energía y alterando el ritmo normal de vida en las ciudades y pueblos afectados. Siberia, conocida por su clima extremo, ha experimentado en los últimos años un aumento en la intensidad de fenómenos climáticos posiblemente relacionados con el cambio climático. Existe cierta especulación en las redes sociales de que esta tormenta en realidad fue un huracán y que esto podría ser un indicio de fenómenos climáticos más extremos en el futuro debido al cambio climático. ¿Está preparada nuestra infraestructura para afrontar fenómenos atmosféricos extremos que podrían ser más frecuentes en el futuro debido al cambio climático? La poderosa tormenta que azotó Siberia en noviembre deja una lección valiosa sobre la importancia de estar preparados para enfrentar fenómenos naturales extremos de este tipo, reforzando nuestras infraestructuras y sistemas de emergencia. Expresa tu opinión sobre este tema dejando un comentario y sé parte de la conversación. Conviértete en un embajador de la información de calidad que te ofrecemos en este canal. Ayúdanos con una aportación para mantener viva nuestra misión. Mi nombre es Eje, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.